Un juez federal estadounidense falló que el presunto guardaespaldas de un hijo de Joaquín el Chapo Guzmán no puede disputar cargos de tráfico de drogas en Chicago. Sobre la base de que las autoridades de México lo torturaron en presencia de agentes estadounidenses, el fallo en la causa contra Jesús Raúl Beltrán León rechaza un pedido de la defensa de documentos sobre la política de agencia del orden estadounidense en México. El juez federal Rubén Castillo dijo que faltas éticas en el proceso de entrega de sospechosos no es necesariamente pertinente. Y los fiscales dijeron previamente que usan evidencia compilada antes del interrogatorio a Beltrán León en el 2014. El acusado fue extraditado a Estados Unidos el año pasado. Beltrán León dice que los interrogadores usaron choques eléctricos y que tuvo que usar los dientes para abrir un hoyo en una bolsa plástica que le colocaron en la cabeza. Castillo dijo que su fallo no debe ser interpretado como condonar tortura. Dijo que una corte civil podría dirimir las acusaciones de tortura. La Procuraduría General de la República ha negado en todo momento que se haya torturado a Beltrán León.